Hoy te he visto salir del brazo Y en verdad la sombra no pude deteriorar Lo que antes fue amor, ahora es diferente Y mi alma no miente, a Dios gracias te olvidé Ni una lágrima más Ni una lágrima más Y en verdad la traición de Perón Ni una lágrima más Ni una lágrima más Ni una lágrima más Y en verdad la traición de Perón Ni una lágrima más 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 Y en verdad la traición de Perón Ni una lágrima más Ni una lágrima más Ni una lágrima más Ni una lágrima más